Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os voy a hablar de algunas de las lecturas que he hecho este último mes. Ya se está aproximando el final de año y ya prácticamente está aquí. Y yo creo que ya va a ser uno de los últimos resúmenes de lecturas que os voy a subir este año. Prácticamente ya estamos... queda poquito ya para que entre diciembre y yo calculo que ya lo que voy a leer más va a ser un par de libros. Tres como muchísimo. Así que nada, vamos con algunas de las últimas lecturas que he hecho estos meses. La primera de la que me gustaría hablaros es Conchi 19. Es una novela que me mandó su autora, me la mandó hace ya un tiempito. Y bueno, como soy un desastre absoluto, se me había quedado ahí en el kinder y no me la había leído. Y el otro día me acordé de ella y me puse con su lectura. Y la verdad es que la he devorado en un suspiro. No sabía de qué iba, sabía un poco lo que me había contado la autora, pero yo no había leído la sinopsis ni nada de su libro al que me la cedé sin saber demasiado de qué iba. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha traído muy malos recuerdos, porque me ha traído muy malos recuerdos, pero creo que es una novela que está muy muy bien escrita, que está muy bien compuesta y que responde a una realidad muy fiel de los episodios que vivimos muchas familias en España cuando estuvimos confinados por la pandemia. Es un libro que habla sobre los cuidados, sobre las personas mayores, sobre cómo llega esa época de su vida en la que muchos de ellos están muy solos y cómo muchos de ellos muy solos se tuvieron que enfrentar a un encierro, a una pandemia, a una limitación de sus libertades, a la amenaza de salir a la calle porque podías enfermar y podías morir. A cómo lo vivieron muchos de ellos en las residencias de ancianos y es una novela protagonizada por mujeres, mujeres muy cotidianas, mujeres muy de hoy en día que tuvieron eso, que enfrentarse a la pandemia y cómo lo vivieron. Vamos a seguir a una familia, principalmente vamos a seguir a la abuela y a la madre. La abuela pues es una mujer que está viuda, vive cerca de su hija, su hijo vive un poco más lejos, es una mujer pues que ya es una persona de la tercera edad, que tiene problemas de salud, que vive sola y esa soledad pues es un componente muy importante de su vida y vamos a ver un poco los acontecimientos que pasan antes de que se desencaden la pandemia, vamos a vivir los días previos a que se desencaden la pandemia y nos encierran a todos en casa, los días, episodios durante la pandemia y un poquito lo que son las consecuencias después. Vamos a seguir también a su hija, que es una mujer que es trabajadora social y que trabaja en una residencia de ancianos y a través de este personaje vamos a conocer un poco cómo fue el día a día en alguna de las residencias de ancianos. Vamos a seguir también a otros miembros de la familia, como por ejemplo su hija adolescente, que creo que es un reflejo muy bueno también de cómo vivieron los adolescentes todo esto, de cómo les repercutió, porque sí que es verdad que a ver quizás los colectivos que más sufrieron fueron las personas mayores, los que estaban en residencias, son capítulos horribles de la historia de nuestro país, pero los adolescentes lo sintieron también, se vieron encerrados de un día para otro con sus libertades restringidas, esta chica tiene 18 años, habla de alguna manera de que empieza a saborear de alguna forma la libertad y de cómo eso se corta de un día para otro y me gusta mucho cómo se refiere. Esa sensación, no, la habéis tenido seguro porque yo la he tenido, ¿no?, de acercarte a tus seres queridos, de tenerlos al lado, pero no poderles dar un beso, un abrazo, achucharlos. Verdaderamente creo que si hubiera leído esta novela un poquito más cerca de lo que fue el COVID, un poquito más cerca de cosas que me han pasado en el último año, me hubiera costado mucho más leerla, porque en algunos momentos me ha dado mucha pena, el personaje de la abuela es muy entrañable y me ha recordado en algunos momentos a mi abuela y la verdad es que en algunos momentos el libro me ha dejado un poco tocada, pero es una novela que me ha sorprendido muy gratamente, la verdad es que me ha gustado mucho, creo que transmite de una manera muy fidedigna cómo nos sentimos muchos de nosotros y nosotras, cómo fueron esos días y es que me ha traído a la memoria todo lo que fue, cómo lo vivimos nosotros en casa, cómo lo vivió mi familia, mi padre es en Cádiz, mis sobrinos en Chipiona, mi hermana en Chiclana, todos enterrados en casa, tenía amigas que estaban en Mallorca, otras que estaban en Sevilla, y cómo nos despegamos uno de nuestra vida y cómo, no lo sé, hoy lo pienso y es, o sea, es muy real todo lo que pasó, pero algunas veces os juro que es que lo siento como un sueño, como si esos meses hubiéramos estado durmidos y hubiéramos estado viviendo una pesadilla, es una novela muy recomendable. He leído pocas cosas sobre el COVID, ya irán saliendo, ¿no?, a partir de que vayan, yo creo que a partir de que vayan pasando un poquito los años ya iremos viendo películas, series, miniseries, saldrán más novelas, pero no he leído mucho ambientado en aquella época o que gira un torno un poco a la pandemia y la verdad es que también está muy bien como recuerdo, ¿eh?, porque parece que ya se nos ha olvidado un poco de lo que vivimos y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente y me ha emocionado mucho en algunos momentos porque es una novela tremendamente cotidiana, es una novela tremendamente cotidiana, así que muy recomendable, muy, muy, muy recomendable. Os dejo la portada por aquí o por aquí o por alguna parte. Otro libro que he leído y que me ha encantado ha sido La tiranía de las moscas, yo lo tenía muy fichado porque Mikey lo recomendó y un día salí en un Kindle Flash, lo compré y ahí estaba en el Kindle sin leer, hasta que me di cuenta que era de la misma autora que la autora del Cielo de la Selva, que os hablé de ella, os hablé de la novela hace un par de semanas y dije, guau, es que necesito leer más de esta mujer, pues me pongo ya con esta novela. Yo es que no sabría cómo clasificaros esta novela, a mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo, además creo que la segunda mitad del libro es apabullante. Juan siempre que menciona esta novela dice un poco que es una locura y creo que es la manera mejor de definirla, porque para mí es una novela inclasificable y es una locura total. Vamos a seguir a una familia, están en un país, aparentemente latinoamericano, yo he pensado que latinoamericano, parece que en ese país se vive en una dictadura, no identifica en ningún momento en qué país está y vamos a seguir a una familia compuesta por tres hijos, una hija que es la mayor, el hijo que es el mediano, y la hija pequeña, la madre y el padre. Y el padre es, digamos, una de las personas, uno de los militares, más cercanos a la cúpula de poder de ese país. Y es un hombre, al principio de la novela, muy importante. Entonces vamos a seguirnos en su día a día, pero no os penséis que es un día a día así como muy normal, es un día a día muy loco. Sobre todo por los tres hermanos. Cada uno de ellos, es que no os voy a contar nada porque creo que hay que descubrirlo. Aparte, no sé hasta dónde, porque yo no suelo leerme la sinopsis, no sé hasta dónde se cuenta la sinopsis. Entonces, los tres hermanos tienen características así, algunas características, pues un poquito particulares. Entonces, eso hace, eso es un poco las características así tan particulares de cada uno de ellos es en torno a lo que gira un poco la vida familiar y cómo son las relaciones entre ellos. A mí esto, para que os hagáis una idea, me ha recordado una película de George Washington Lantino. No sé si habréis visto alguna película del director, Canino, la favorita, Langosta, pues no sé si habréis visto alguna película del director, pero es un poco. O sea, si yo tuviera que recomendar, Lantino me viniera y me dijera, dime un libro, recomiéndame un libro para que yo haga una película, pues le diría la tiranía de las bocas, porque me parece ideal para que la darte él. Entonces, a partir de eso, vamos a ver un poco cómo es la vida de la familia. Es un libro que me ha encantado, pero de verdad, o sea, se va a ir a lo mejor del año. Pero es que no lo puedo clasificar. Hay mucho, yo diría que hay realismo mágico, vamos a criticar también, va a haber criticado lo que es un país en dictadura, que vive en una dictadura donde no se puede decir nada del líder, porque si te cogen te pueden hacer pupa, te van a torturar, vamos a ver unas relaciones familiares muy extrañas, muy atípicas, muy desagradables en algunos momentos, y vamos a trabajar con personajes, vamos a leer a personajes en los que no se ahonda demasiado, porque no se ahonda demasiado, es un libro corto, pero con unas mentes muy extrañas y con unos gustos en algunos momentos muy extraños. Es un libro muy loco, es un libro muy loco, es que es muy difícil de definir y es un libro muy difícil de clasificar. Para que os hagáis una idea, es el típico libro raro que a mí me gusta. Iba a hacer una reseña, porque me ha encantado, me ha gustado yo creo más que El cielo de la selva, pero es que me siento incapaz de hablar de este libro extensamente, porque ya os digo, creo que es un libro muy difícil de abordar, creo que es un libro que hay que descubrir con la mente abierta y con ganas de meterte en un viaje novedoso, diferente, que no se parezca en nada a lo que hayáis leído, que es un poco también lo que pasa con El cielo de la selva, aunque quizás El cielo de la selva tiene un argumento, puedes definirlo mejor, pero esta novela, pues no tanto, no por ello, no deja de ser extraordinaria, maravillosa y genial, es que me gusta un montón, es el típico libro raro que a mí me gusta, de esos que me gusta encontrarme de vez en cuando, así que es el típico libro raro que a mí me gusta, un día voy a hacer un top de cinco libros raros, o seis, o siete, o diez libros raros que a mí me gustan, pues es un libro muy extraño, pero altísimamente recomendable, porque además, es ese típico libro que lees y no se parece a nada de lo que ya has leído, y eso para mí, desde luego, es muy reconfortable, aunque las zonas de confort están muy bien encontrarte con este tipo de extrañezas, de joyas, que te despiertan, que de alguna manera te sorprenden y te despiertan el cerebro y los sentidos cuando estás leyendo, es algo que me encanta, que no me pasa muy a menudo, y que este año me ha pasado dos veces con esta autora, pero si os digo la verdad, si me tengo que quedar con alguno, me quedo con la tiranía de las mostras, me ha parecido una cosa originalísima, loquísima, e inclasificable, que es algo que para mí, desde luego, es muy positivo. Otro libro que tengo para... Bueno, en este caso no recomendaros, porque no me ha gustado, pero es una de las últimas lecturas que he hecho, ha sido Bajo el muérdago de Bezoleri, era una de mis novedades más esperadas del otoño, y afortunadamente no me lo he comprado, lo tuve en las manos, porque, o sea, el libro como objeto es una preciosidad, pero a mí no me ha gustado nada, pero nada de nada. Es una novela navideña, yo no soy una lectora, me he dado cuenta, yo pensaba que era una lectora estacional, pero me he dado cuenta que no soy una lectora nada, nada estacional. De hecho, estas navidades, como están de moda las novelas navideñas, hay un aluvión de novelas navideñas que me ha quitado todas las ganas de leer nada relacionado con la navidad. O sea, hay un aluvión de novelas navideñas este año, es que, Besar un elfo, Galletitas de jengibre, Nieve cayendo sobre un pueblo, muchísimas, que serán buenísimas todas y maravillosas, pero, es que son, parece que estoy leyendo todo el tiempo la misma portada y parece que estoy leyendo todo el tiempo el mismo argumento y quizás eso me ha creado ya de entrada iba con reticencia, pero una novela a la que le tenía un montón de ganas, que la premisa de partida me parecía súper interesante porque vamos a seguir a, a dos, a una pareja que trabaja en un hotel, bueno, no son parejas, al principio del libro se llevan fatal y vamos a seguir a un hombre y una mujer que trabajan en un hotel, en un hotelito con encanto, muy bonito, pero que después del COVID pues está pasando por una crisis y parece que lo van a cerrar. Entonces, pues bueno, pues por una serie de cosas encuentran endeudados hasta el cuello y encuentran una caja fuerte en la sala ahí que tienen de objetos perdidos, de cosas que se pierden en el hotel, que van guardando ahí, pues en una caja fuerte encuentran una caja llena de alianzas que se habían perdido, que se han perdido a lo largo de los años en un hotel. Entonces, inician la tarea de recuperar a esos propietarios de esas alianzas y de reunir a esos propietarios con esas alianzas. Entonces, con la idea también de si pueden sacar alguna recompensa, ¿no?, de devolver esas alianzas que les ayudan a explotar el hotel. Entonces, la premisa de partida me gustó muchísimo, pero luego después es que no, 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 me ha costado un infierno leerlo, es que me ha costado muchísimo para lo, lo, sencillo que es porque es un libro fácil que se debería de devorar rápido, es una autora que me gusta mucho. No voy a decir que es el libro que me ha gustado menos de la autora porque este me ha gustado más que Piso para dos, que no me gustó nada, pero es verdad que, que, que creo que esa premisa tan buena, creo que no se desarrolla del todo bien, que evidentemente vuelca a gran parte de la novela en contarnos la relación que tienen los dos protagonistas porque todo esto es un viaje para que ellos dejen de odiarse, se enamoren y acaben juntos, pero claro, creo que el escollo más grande que he tenido que salgar con esta novela han sido los protagonistas y eso en mi caso es un escollo muy grande porque sabéis que yo soy más, me interesan siempre más los personajes que la trama, ¿no? Suelo perdonar ciertas cosas en la trama pero no en los personajes y aquí me han fallado mucho los personajes, entonces me ha sido muy difícil leer e interesarme por lo que estaba pasando hasta el punto que he leído en diagonal. No os voy a decir que es el peor libro que he leído este año porque este año está la cosa de libros que no me han gustado muy reñida es una novela que se lee rápido que se lee bien que en general ha tenido buenas críticas pero que no ha sido para mí absolutamente para nada y va con las expectativas muy altas porque a excepción de Piso para dos los anteriores trabajos del autor a mí me han gustado muchísimo es una de mis autoras de confort pero esto ha sido un chascazo total pero total y absoluto y ya os digo el problema más grande ha sido con los personajes con todos con todos los personajes porque los secundarios me han parecido como muy poco creíbles como que no conseguía meterme del todo en las historias de ellos en algunos momentos tienen escenas que yo me he preguntado bueno para qué me estás contando esto pero principalmente con los protagonistas él de él no sabemos básicamente nada en todo el libro que es brasileño y muy musculoso ha quedado claro que a Bézoleri le gustan los hombres muy musculosos muy musculosos no sé hasta qué punto porque se repite tanto durante el libro que es muy musculoso muy musculoso muy musculoso y muy musculoso que yo ya me lo estaba imaginando a punto de reventar o sea me lo estaba imaginando como Hulk es que de verdad es que es lo único que dice eso y que no tiene corazón o sea que es un tío muy frío que no tiene corazón pero eso es algo que no se traduce luego en la personalidad de él o sea creo que la autora ha sido muy poco generosa con su personaje masculino os lo digo de verdad creo que está muy mal hecho pero muy mal hecho o sea creo que no no es el trabajo con personajes al que estoy acostumbrada con la autora y creo que este personaje masculino es de los peores que he leído y luego ella es que no le ha creído para nada es súper happy pero eso es una fachada porque bueno luego por dentro pues acarrea muchos problemas pero luego estéticamente tampoco he conseguido visualizarla yo necesito visualizar las cosas y estéticamente tampoco he conseguido visualizarla os parecerá una tontería pero para mí es importante igual que él no lo podía visualizar porque solamente era musculoso y el único dato que tenía de él es que era musculoso a ella no la podía situar porque es así como muy estrafalaria vistiendo y luego va algo que ella incide mucho es que va siempre con unas extensiones de colores que se ponen con un clip entonces a una mujer de treinta y tantos años con unas extensiones de clip de estas que se ponía Ali cuando tenía seis años pues me parecía ridícula y en algunos momentos de su discurso también me parece ridícula es que los personajes los personajes principales creo que están muy mal trabajados francamente ¿qué queréis que os diga? entonces pues pues nada me llevo un chascazo tremendo ya os digo no creo que esté entre lo peor del año porque también ha jugado un poco en mi contra las expectativas esperaba mucho de la autora pues si me he quedado un poco pues bueno no le ha beneficiado tampoco haber sido leído con la tiranía de las moscas porque es un libro que leí para descansar del otro porque la tiranía de las moscas es muy cortito pero me lo he dosificado mucho porque era un libro que me apabullaba mucho mentalmente entonces cogía este para refrescar entonces claro poniendo uno contra el otro el otro me estaba gustando tanto que este era imposible o sea son dos libros que evidentemente no se parecen en nada tienen páginas y una portada pero no he conseguido no me ha gustado nada yo desde luego no lo recomiendo pero bueno les doy a cada uno otro libro que me he leído es No confíes en Asher Hall de Miriam M. Lejardi estuve esperando en la lista de espera de Bibrio yo no sé cuánto tiempo estuve y lo conseguí coger y al final tuve un montón de trabajo leí muy poco en aquella época y lo tuve que soltar sin haberme lo leído con todo el tiempo que estuve esperando y luego cuando ya me tuve que meter otra vez en la lista de espera tardé un montón también y ya pues esta segunda vez ya sí que dije venga sí que sí le déjate que leérselo porque Miriam este año me sorprendió muchísimo pero muchísimo me reí muchísimo con la novela que leí de ella que es que el Fren os dejo la portada por aquí me gustó un montón me gustó un montón y Miriam para mí ha sido una de las grandísimas sorpresas de este año porque además es una autora muy joven y que le queda muchísima carrera por delante y que tiene un futuro brillantísimo delante porque es que es que vive muy bien es divertidísima ya sabéis aquí lo muchísimo que se valora la diversión y el entretenimiento y creo que es muy divertida tengo que bichear un poco más que más tiene aunque tengo algunos libros así que tengo en el punto de mira de ella le preguntaré a Mikey con qué seguir que eres muy fan de ella yo empecé a leerla por culpa de él y se lo agradezco un montón y me ha encantado es que me lo paso muy bien es que me lo paso muy bien y ya sabéis lo muchísimo que yo valoro el pasárselo bien entretenerse con un libro cuando hoy en día tenemos las redes sociales al alcance de la mano puedes tirarte yo que sé 10 horas pasando el dedo en los reels de Instagram o metida en TikTok yo no estoy en TikTok pero bueno imagino que será más o menos lo mismo entonces en esta época en la que el entretenimiento es eso puedes pasarte eso 5 horas metida en el agujero de Instagram y verdaderamente estás entretenida porque estás viendo reels y tal pero es todo tan rápido dura tan poco que es que para mí cada vez es un valor más importante que los autores y las autoras te consigan sentarte te consigan entretener lo que dura un libro o sea porque un libro hay que dedicarle tiempo a algunos más que otros pero a los libros hay que dedicarles tiempo y esa diversión y esa capacidad ya no solamente de divertirte sino de evadirte ¿no? de evadirte porque una cosa que nos pasa con Instagram es que te evades completamente cuando te vas a dar cuenta te has tirado 5 horas viendo reels entonces esa capacidad que los autores y las autoras sepan traducirlo a los libros que se te quede la mente en blanco y que seas capaz de estar sin mirar el móvil sin mirar la hora y sin mirar nada con un libro eso me parece de tener muy 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 en cuenta y Miriam lo hace muy bien lo hace muy bien es muy muy entretenida y escribe muy bien en esta novela que además es muy actual vamos a seguir principalmente a dos personajes a Asher por un lado y a la prota que ahora mismo no me acuerdo como se llama porque van a meterse en un reality ellos se meten en un reality tipo gran hermano ella necesita dinero para costear el tratamiento de su padre que está muy enfermo y él necesita dinero para no acabar en la cárcel básicamente ¿no? entonces pues se van a reunir en un reality se encierran en una casa y tienen que conseguir un premio no solamente ellos sino también una serie de personajes y de gente pues que se mete en la casa con ellos esto como un gran hermano para mí supongo que para nuevas generaciones habrá otro tipo de no sé si hay otro realitis así con un hombre más actual pero bueno para mí esto es como un gran hermano y una vez que se meten dentro de la casa pues eso pues tienen que superar pruebas tienen que conseguir una serie de puntos y bueno pues no solamente trabaja con las relaciones personales que se establecen entre ya no entre la pareja protagonista que principalmente sí sino entre todos los que están dentro de la casa sino que trabaja con el pasado y con las vidas de todos los que están dentro de la casa y con esas dobleces que tiene que haber en un concurso de estas características porque por mucho que ella quiera hacer que su personaje sea adorable o sea buena gente ese personaje tiene que tener una doblez porque quiere ganar el premio entonces me ha parecido un trabajo fantástico y me ha parecido un trabajo fantástico y me ha parecido una novela muy difícil de escribir de verdad os lo digo me ha sorprendido muchísimo porque me parece una novela muy complicada de escribir sobre todo por eso o sea sobre todo porque podría ser la típica historia en la que los personajes se odian y se van conociendo y se enamora pero a eso le tienes que sumar el componente de que en algún momento cabe la posibilidad de que tengan que traicionarse o haya algo escondido o haya una doblez dentro de ellos porque todos quieren ganar el premio no solamente ellos dos sino todos quieren ganar el premio entonces me ha gustado mucho no solamente eso sino también como muestra el mundo de la televisión como parece que en televisión algunas veces todo vale como tampoco los tenemos yo recuerdo es que claro yo voy a hablar de tal pero yo recuerdo los primeros años de Gran Hermano o los primeros años de Operación Triunfo cuando Operación Triunfo 2 sobre todo que fue la que se empezó a dar en directo a través de ONU que tú podías ver la vida diaria dentro de la academia y a lo mejor te surfurabas mucho en las conversaciones porque a ti te gustaba este y a ti te gustaba el otro y se habían hecho algo y tal pero este libro muestra muy bien como al final la televisión es televisión y todo está absolutamente manipulado y pensado para que tú te enfades con tu amigo porque a ti te gusta más ese y a ti te gusta más el otro y como parece ya de entrada desde el principio que ya se sabe de alguna manera quién va a ganar o quién va a llegar más lejos en el concurso y esa cara en el mundo de la televisión me ha parecido también interesantísima no es una comedia es verdad que yo venía mentalmente preparada para una comedia porque su libro anterior que había leído ya sabes que me hizo reír muchísimo y me lo hizo pasar súper bien y yo esperaba situarme mentalmente con una comedia pero no es una comedia de hecho yo no sé si la he escuchado lo he escuchado decir a ella en un reel de Instagram o a lo mejor está en los agradecimientos del libro que habla un poco del cambio de registro que le supuso esta novela y la verdad es que es un cambio de registro muy interesante y me ha parecido muy brillante los dos registros y me ha parecido una autora a tener súper en cuenta sobre todo además porque me parece muy 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 talentosa y es joven no sé qué edad tendrá pero vamos es jovencísima Miriam parece jovencísima cuando la ves en redes y me parece que tiene un toque y un algo muy 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 especial y muy original y ya os digo esta novela me ha parecido muy interesante y que a lo mejor podemos tratarla mal equivocadamente a ver si me explico ves la portada ahí con los brillibrillis la portada es muy chula pero ves la portada con los brillibrillis unos personajes que se juntan en un reality y tal y a lo mejor mentalmente lo que hacemos siempre es un libro entretenido como si entretener fuera fácil como si entretener fuera algo que consigue todo el mundo y es una novela muy bien hecha muy bien compuesta con un trabajo para mi gusto muy interesante muy original y muy actual porque eso también hace que te enganches ese pues eso estar en un concurso eso que es tan original que se ha convertido tan cotidiano y que es tan del día a día a nivel entretenimiento me parece una novela fantastiquísima Miriam es de lo mejor que he leído este año va a estar entre lo mejor del año seguro ya ninguna de sus novelas sino ella misma como autora y si la habéis leído más recomendadme más cosas de ella porque tengo un montón de ganas de seguir leyendo me parece una reina total una reina me gusta muchísimo me parece una autora interesantísima y ya por último me gustaría hablaros del libro de la moral odio me acabo de quedar en blanco de Ali Hasselwood es el último libro publicado de la autora este año que ya no traerán nada más y es una colección de tres relatos muy Ali Hasselwood porque son muy Ali Hasselwood como su propio nombre indica es de la moral odio pues personajes que están al principio del relato no se caen demasiado bien pero bueno por el devenir de los acontecimientos pues se acaban gustando se acaban enamorando están muy bien tienen todos pues su puntito Ali mujeres dentro del mundo de la ciencia son todos más o menos de la misma extensión ninguno es más importante que el otro yo creo que el libro tiene como unas 300 y pico páginas y cada relato tendrá un acento y pico aproximadamente y ya os digo mujeres muy carismáticas dentro del mundo de la ciencia que han pasado muchas penurias económicas mientras hacían el doctorado ellas son las tres protagonistas son tres amigas y vamos a conocer las historias de cada una de ellas una trabaja en la NASA otra trabaja en temas medioambientales la del medio se me ha olvidado en qué trabaja lo siento me vais a disculpar y vamos eso pues a conocer las historias con cada uno de sus parejas como se conocen algunas en el ámbito laboral otras en el ámbito doméstico en el ámbito doméstico es la primera la primera de las historias la primera historia me ha gustado mucho creo que es la que más me ha gustado y vamos a ver un poco cómo se empiezan relacionando cómo se conocen hombres muy buenos muy buena gente típico personaje masculino de Ali Hasselwood es un libro que no te va a cambiar la vida pero para echar un par de tardes de frío ahora que apetece sentarse en el sofá para desconectar para pasarlo bien pues está muy bien he leído este año lo estaba mirando en total pues con este cuatro libros de Ali Hasselwood he leído El Hacker Maté al Amor No es Amor Novia y este cuatro libros de Ali Hasselwood no está o sea para mí es es el peor de los que he leído pero no porque sea malo sino porque también es un libro de relatos y al final ella es tan buena narrando y haciendo así que las historias de cocineras a fuego lento y creando esas situaciones tan divertidas entre los protagonistas que al final un relato pues siempre se te queda corto pero está muy bien para matar el gusanillo hasta la próxima novela que nos trae a la autora ya os digo para pasar una tardecita yo lo cogí de Biblio yo lo cogí de Biblio pensé en comprármelo pero digo bueno me espero a ver si tal a ver si sale en el Biblio y justo me acordé fui a mirarlo y estaba disponible y lo cogí este lo cogí de Biblio bajo el muerda pero lo cogí de Biblio también y no confíes en Asher también lo cogí de Biblio prácticamente y los otros no sé que ya los tenía pero pero los cogí estos tres los he cogido de Biblio ordenes disponibles en el Biblio Madrid y eso ya os digo para pasar un ratillo entretenido pues está muy bien es muy cuqui y llegas cansada del trabajo no tienes a lo mejor muchas ganas de meterte con un libro así muy sesudo te apetece algo romántico no demasiado largo pues tenéis una historia de estas que son ciento y pico páginas y está muy bien esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito el vídeo el vídeo de Biblio